Es una larga noche. En Caracas en este momento. Hay muchas reuniones. Olor a tabaco. Café. Se siente miedo en el aire. Algo está pasando esta noche. Por eso no he dormido. Estoy aquí viendo lo que pasará. Voy a grabar un video ahora. Contando cómo será el final de Maduro. Ya está. Allá en el horizonte, en el mar, al fondo. Se puede ver que se asoma. El barco de la libertad. Ustedes verán este video. Que siempre lo he querido grabar. Y que es el momento de grabar. Es cierto, Maduro está caído. Espere.